Bienvenidos a Spanish Colombian, mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces sírvanse en un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Hola muchachos, bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano, el podcast para personas con el intermedio de español y para quienes quieren conocer más acerca de Colombia. Yo soy Jorge, un presentador, pero más que todo su amigo colombiano. Yo no soy profesor, no soy tutor, simplemente soy un amigo colombiano que les quiere mostrar más acerca de Colombia y de su cultura. El día de hoy les tengo un episodio de ¿Qué pasa? En ¿Qué pasa? Les cuento qué pasa con mi vida actualmente. También hoy les quiero contar acerca de las diferencias culturales que he notado en diferentes países comparado con Colombia. Vamos a empezar de una vez. Esta primera diferencia es muy graciosa y al principio no la noté. Esta primera diferencia es con respecto al papel y cienico. Este elemento que usamos para limpiarnos el trasero, papel y cienico. El punto con esta diferencia cultural es que en Colombia nosotros cuando vamos al baño y hacemos popó y nos limpiamos el trasero. Este papel lo colocamos en una caneca o en un balde que está al lado del sanitario y lo colocamos ahí. Pero me di cuenta que en países como Estados Unidos, como Australia, el papel no lo colocan en una caneta, lo colocan dentro del sanitario y lo escurren con el agua del sanitario. Estoy seguro que muchos de ustedes no habían pensado en esta diferencia. Pero es algo legítimo. En serio, es algo legítimo. Les voy a contar una historia. Es una historia muy graciosa. Un amigo, su nombre es Eduardo, Eduardo, él se fue a vivir a los Estados Unidos. Eduardo, es colombiano y se fue a estudiar a Estados Unidos. Él estudió teología y después de estudiar, él empezó a vivir con otro amigo colombiano. Hasta el momento nada, todo normal. Él vivió aproximadamente dos años con su amigo colombiano y después se fue a vivir con otro amigo, pero esta vez un amigo estadounidense. Y aquí fue cuando pasó lo que les voy a contar. Cuando estaban organizando la casa, Eduardo le dijo a Mark, yo ya tengo caneca para el baño. Y Mark dijo, listo. Él pensó que era una caneca general. Pero, ¿cómo fue la sorpresa de Mark cuando Eduardo empezó a colocar el papel higiénico con popó en esa caneca? Eduardo inmediatamente. Eduardo inmediatamente utilizó la caneca. Y cuando Mark se dio cuenta de eso, cuando él fue al baño, de una le dijo a Eduardo, ¿usted para qué usa esa caneca? Y Eduardo dijo, esta caneca yo la uso para colocar el papel higiénico del baño. Y Mark estaba sorprendido porque Mark, siendo un estadounidense, toda su vida había colocado el papel higiénico dentro del sanitario, mientras que Eduardo utilizaba la caneca. Esto es muy común en Colombia. Cuando vayan a Colombia o si ya han ido, van a notar que hay una caneca, un balde donde ustedes colocan el papel higiénico. Hay varias teorías para esto. Mucha gente dice que la capacidad de las tuberías, el drenaje en Colombia no es suficiente para poder tirar el papel higiénico. Pero en realidad esto es un tema cultural, muchachos. Yo sé que de pronto en países como Brasil puede pasar que también tengan esta canequita. En Colombia también pasa. Pero en Estados Unidos y en Australia aquí no usan esta caneca. Y desde mi punto de vista, yo trabajé muchos años como ingeniero en la parte de drenajes. Y el diseño es el mismo. Los diómetros de la tubería es el mismo. El tipo de papel higiénico es el mismo. Entonces no creo que sea un tema de dimensionamiento de las tuberías de drenaje. Creo que es algo más cultural. La gente piensa que por tirar el papel en el sanitario se va a taponar. Pero si ustedes tienen alguna respuesta científica o ingeniería, con mucho gusto la escucho. Pero como les digo, pienso que esto es un tema más cultural. En Colombia utilizamos esta canequita de papel higiénico para colocar el papel higiénico con el que nos limpiamos el trasero. La segunda diferencia cultural que les quiero contar es el seguro de la puerta. El seguro de la puerta, quiero decir que todas las puertas en Colombia, sea la del baño, sea la puerta de la habitación, todas las puertas tienen una chapa. Chapa es el dispositivo que tienen las puertas para cerrar y asegurar la puerta. Esta chapa tiene seguro. Uno puede asegurar la puerta con la chapa. Esto es en Colombia. Pero aquí en Australia, en algunas partes de Estados Unidos que he estado, las puertas no tienen seguro. Es decir, uno cierra la puerta y no le puede colocar seguro. Cualquiera puede entrar. Esto para mí fue sorprendente. Incluso la puerta del baño. O sea, uno se puede estar bañando en pelota. Cualquiera puede abrir la puerta y lo vea uno en pelota. Y lo mismo con la puerta del sanitario. Uno está haciendo el popó y cualquiera puede abrir y lo vea haciendo uno popó. No hay seguro. No hay seguro para las puertas aquí en Australia. Mientras que en Colombia todo es con seguro. Uno puede colocarle al botón con seguro. No sé cómo serán sus países, pero me gustaría saber si todas las puertas en todas partes tienen seguro o no tienen seguro. Yo creo que un tema podría ser de seguridad. Que digamos en Colombia nosotros no nos sentimos seguros. Y por eso es que le colocamos seguro a todas las puertas. Mientras que en otros países no tienen. Porque tienen más seguridad o puede ser también un tema cultural. Entonces es otra diferencia bien interesante. La tercera diferencia que les quiero contar es acerca de la familia. Nosotros en Colombia y en parte de Latinoamérica tenemos una relación muy bonita con la familia. Especialmente con la mamá. Mientras que en Estados Unidos es Australia. Estoy hablando generalmente desde mi perspectiva. No falta la persona que dice. Ah, usted está equivocado. No es así. Desde mi perspectiva. Desde mi punto de vista. En Colombia somos más pluralistas. O sea, tenemos más afecto para nuestra familia y somos más unidos con nuestra familia. Mientras que aquí por ejemplo en Australia. En otros países tratan de evitar la familia y evitar hablar con la mamá. Les voy a contar otra historia. Mi amiga Laura. Ella también es de Colombia y vive aquí en Australia. Ella todos los días habla con la mamá. Eso para mí es normal. Porque yo sé que hay personas que son muy apegadas a la mamá. Y la llaman todos los días. Y más que todo estando aquí. Lejos de Colombia. Pero entonces el cuento es que ella en la oficina. Llamaba a la mamá todos los días. Y los compañeros del trabajo. Aquí en Australia le empezaron a decir que con quien hablaba. Que si tenía novio. Y ella dijo que con la mamá. Ellos pensaron que era un chiste. Porque aquí el australiano como tal. No habla tanto con la mamá. Antes trata de evitarlo. En cuanto a mí. Yo hablo con mi mamá. Podría decir que una vez por semana. O a veces dos veces por semana. Pero si es algo muy. Muy importante para nosotros. Porque es parte de nuestra familia. De las personas que más queremos. Somos muy, muy apegados. A la familia. No sé en otros países de donde. Ustedes me escuchan. Que opinan. Tratan de evitar a su familia. A su mamá. O antes la llaman diariamente. Saben que pueden. Enviarme un mensaje por Instagram. O al final de este podcast. También estamos al aire con. Clubhouse. Pueden hacer sus preguntas. El cuarto. Que les quiero contar. Es. El baño separado. Del sanitario. Del sanitario. En Colombia. Tenemos. La unidad del baño. Que consta de. La ducha. El sanitario. Es donde uno se sienta. Hacer popó. Y el lavamanos. Este es el típico. Baño. Que ustedes encuentran. En Colombia. En Colombia. Pueden haber. Baños. Con tinas. O vides. Pero estoy hablando. Del general. Y que encuentran. El 80 por ciento. De los baños. En Colombia. Tucha. Sanitario. Y lavamanos. Y. Todo esto. Está en. Un. Mismo. Compartimiento. En una misma. Habitación. Y. El punto. Con esta. Diferencia. Cultural. Es que. En Australia. Tienen. Separado. El sanitario. De la. Ducha. Del lavamanos. Es decir. Hay. Dos habitaciones. Una habitación. Solo. El sanitario. Y. Otra habitación. Con. La ducha. El lavamanos. Y. A veces. La tina. Esto. Para mí. Fue. Una. Diferencia. Abismal. Un shock. Cultural. Pero. Desde mi. Punto. De vista. Ingeniero. Es. En realidad. Eficiente. Porque. Si. Alguien. Necesita. Bañarse. Pero. Hay. Alguien. Utilizando. El baño. Haciendo. No. Se puede. Bañar. Mientras. Que. Si. Tienen. Dos habitaciones. Alguien. Se puede. Bañar. O. Se cuidarse. Los dientes. Mientras. Que. La otra. Persona. Al mismo. Tiempo. Puede. Orinar. En. Sanitario. Ya. Que. Son. Habitaciones. Separadas. En. O. Es. Eficiente. Pero. Desde mi. Punto de vista. Como colombiano. Si. Raro. Para. Mi. Que tengan. Esto. Separado. Es. Muy. Raro. La otra. diferencia que les quería contar, y esto sí creo que muchos de ustedes lo saben, es en cuanto en qué lugar manejan en Colombia. En Colombia nosotros manejamos en el lado derecho de la carretera, lo mismo que en Estados Unidos, mientras que en Inglaterra, Reino Unido, y aquí en Australia, manejan a la izquierda, es decir, al lado contrario. Estuve investigando un poco acerca de esto, para ver por qué en varios países se conducía a un lado, y por qué en otros se conducía al otro. Y lo que encontré es que esto viene desde la época medieval, donde las personas se acostumbraban a subirse al caballo por la izquierda, y en otras partes se subían al caballo por la derecha. Entonces, las ciudades se fueron desarrollando con esta mentalidad cultural, y por eso es que hoy en día hay lugares donde se maneja por la izquierda y por la derecha, pero en realidad no es algo técnico o ingeniería, simplemente fue un desarrollo que se vio a través del tiempo, y que hoy en día se puede ver reflejado. Siguiendo con el tema de los carros, esta otra diferencia también es muy buena, los carros automáticos y los carros manuales. En Colombia, el 95% de los carros son manuales. ¿Qué es manual? Es que utilizan una palanca de cambios para pasar las diferentes potencias del carro. Es decir, tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta para algunos carros y reversa. Mientras que los carros automáticos tienen es la D de driving, la R de reversa, la N de neutro, y ya, porque son carros automáticos. Por ejemplo, acá en Australia, cuando viajé a Estados Unidos, la mayoría de los carros son automáticos. Y todo el mundo sabe manejar carros automáticos. Es muy raro encontrar un carro manual y gente que sepa manejar carro manual. Es una diferencia que uno no espera, pero también después de mucha investigación, la verdad, solamente fue Google. Encontré que esta diferencia es por el precio de los carros y la capacidad de compra de los países. En países como Estados Unidos y Australia tienen un poder adquisitivo más grande. Es poder adquisitivo. Es muy bueno para su vocabulario. Poder adquisitivo es la capacidad que tiene una persona para comprar un producto o servicio. Si ustedes tienen un poder adquisitivo alto, significa que para ustedes es más fácil comprar un producto o servicio independientemente de su precio. Mientras que si tienen una capacidad baja, significa que para ustedes es más difícil porque no tienen suficiente dinero. Entonces, en Colombia tenemos un poder adquisitivo bajo, mientras que en Estados Unidos y Australia y otros países es alto. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es que un sistema automático para un carro aumenta el valor del carro. Lo mismo que un sistema de airbag o bolsas de aire, también aumenta el valor del carro. Entonces, lo que hacen estas compañías o productores de carros como Ford, Mazda, Mitsubishi, es enviar carros manuales a Colombia y a países con bajo poder adquisitivo. Ya que la gente los puede comprar más fáciles. Si ellos envían un carro automático, la diferencia del precio puede aumentar alrededor de un 10%. Y otra diferencia grande es el sistema de seguridad. Aquí he visto el mismo carro en Australia automático y con mejor sistema de seguridad, con mejores airbags, mientras que en Colombia el mismo carro lo venden manual y sin bolsas de aire o airbag. Esa es la razón por la cual en Colombia hay carros manuales y en otros países hay más carros automáticos. Esto es importante. Si han ido o si van a ir a Colombia y van a alquilar un carro, es importante que sepan que la mayoría de carros son manuales. En lo personal, yo sé manejar manuales y automáticos. Yo aprendí a manejar manuales en Colombia y pues automático es muy sencillo. En realidad es muy sencillo. El que sepa manejar un carro manual, sabe manejar un carro automático. Porque es mucho más sencillo. Y finalmente para terminar con este episodio de las diferencias culturales y con este tema de los carros, les quería hablar de los peajes. Peajes. ¿Qué son los peajes? Los peajes son impuestos que pagan los carros por usar las vías. Esos son peajes. Ejemplo. Si yo estoy en Manizales y voy a viajar a Medellín por utilizar esa carretera, yo debo pagar un impuesto, un peaje. De Manizales a Medellín creo que hay tres peajes. ¿Y cómo son estos impuestos? Uno va en la carretera y de repente ustedes ven en la carretera una casa atravesada en la vía. Y esa casa tiene diferentes vallas y palancas para dejar pasar la gente. Ustedes llegan a esa valla y ahí dice el precio del peaje. Dependiendo de la carretera puede ser entre 7.000 y 12.000 pesos colombianos. Ustedes paran ahí, ahí hay una persona que les recibe el dinero en efectivo, les da 12.000 pesos y ahí le abren la puerta y uno sigue en el carro. El precio del peaje también depende del tipo de carro que ustedes tengan. Si es un automóvil o una camioneta es lo más barato. Pero si ustedes tienen un camión o una tractomula el precio del peaje incrementa. Esto también fue una materia que yo vi en la universidad. Para los que no saben, soy ingeniero civil. Yo sé que ya están aburridos de escuchar eso de mí, que siempre digo que soy ingeniero. Pero es para darles un poco más de contexto. En ingeniería civil nosotros vemos una materia que se llama tránsito y transporte. En tránsito y transporte lo que vemos es que cuando hay una tractomula o un camión que lleva cargamento. Las fuerzas que aplica este peso al pavimento son más grandes, lo cual hace que el pavimento se rompa o se fracture más rápido. Mientras que un carro pequeño o un automóvil no aplica las mismas fuerzas al pavimento. Y en realidad la fuerza que aplican estos carros es prácticamente cero. Cuando las vías se acaban o empiezan a tener estas roturas es por los camiones. Los carros no tienen nada de impacto en nuestras vías. Es por esto que los camiones pagan más impuestos o pagan más peaje. El punto aquí es que comparado con Australia y Estados Unidos, yo he visto que ustedes también tienen peajes. Los llaman toll, pero no son por usar la vía, son por usar puentes o por usar vías cortas. Por ejemplo, ayer estuvimos viajando a una parte que se llama Castlemind, cerca aquí de Melbourne. Y pasamos por un tol, pero ese tol lo utilizamos porque queríamos una vía más rápida. No queríamos pasar a través de la ciudad y aquí es muy diferente porque uno tiene un chip o una tarjeta en el carro y pasa a través de unas cámaras o de un sensor y automáticamente le descuenta el dinero de una cuenta que uno ya tiene online. Mientras que en Colombia uno tiene que parar, sacar el dinero del efectivo, pagarle a la señora y que la señora le devuelva a uno la plata o la devuelta y que le dé el piquete. Es muy diferente. Uno puede ver las diferencias tan grandes entre un país desarrollado como Estados Unidos y Colombia. En Colombia todavía utilizamos efectivo y peajes. Mientras que Estados Unidos y Australia y otros países es más automatizado y utilizan estos chips que van en los carros y que les descuentan el dinero automáticamente. Sé que también hay estos dispositivos donde uno puede pagar en efectivo, pero generalmente hablando casi todo el mundo tiene estos chips en el carro. Mientras que en Colombia es en efectivo. Bueno muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio de diferencias culturales y les tendré más diferencias culturales a medida que las vaya anotando. Si les gustó este episodio, dejen un mensaje, me envían un mensaje a mi Instagram, a un correo electrónico o a los que me están escuchando aquí en Clubhouse. Después de terminar el episodio, voy a dejar las preguntas abiertas para que dialoguemos un poco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Y si quieren contenido adicional, recuerden visitar mi página web www.spanishcolombiano.com También estoy en Instagram como SpanishColombiano y en mi canal de YouTube SpanishColombiano donde pueden encontrar contenido adicional en español. Ahí tienen muchachos, todo absolutamente gratis para que mejoren su español y empiecen a hablar como hablamos nosotros. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar este episodio de SpanishColombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. ¡Nos vemos, chao! Gracias por ver el video